¿Cómo suena? Un cariño tenía que me esperaba en la playa A mi barca fresquera por regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso, ya no me adentro a la mar Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera ¿Otra vez tú? ¡Cumbia! 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 ¿Otra vez tú? Un cariño tenía que me esperaba en la playa A mi barca fresquera por regresar se apuraba Pero es que no tengo a nadie que a mí me venga a esperar Ya no me importa el regreso, ya no me adentro a la mar Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera Triste suena la cumbia, a bailar, a bailar, a gozar, con el sabor y el sonido Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera Triste suena la cumbia, muy triste suena A pesar de que vuelve, nadie la espera Se van a aplaudir allí en casita Claro que sí Los están viendo desde su casita